Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras tan absurdas y burdas Que no me duela respirar un país tolerante En que tú puedas expresar y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas y medios independientes de Nicaragua Yo soy Lilibet Gutiérrez y voy a estarles acompañando en esta edición Recuerde siempre estar visitando nuestras plataformas digitales Facebook, Instagram, YouTube y Twitter Así como visitar el sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted esté pendiente de nuestro contenido y el contenido de nuestros medios aliados En este momento vamos a dar inicio a nuestras informaciones El periodismo en Nicaragua amaneció de luto con el fallecimiento del periodista Gustavo Bermúdez Director del programa 540 de Radio Corporación Nosotros como Voces en Libertad nos sumamos a las condolencias y al dolor de la familia en este momento El reconocido periodista de Radio Corporación Gustavo Bermúdez Falleció la noche de este martes tras haberse complicado de salud por presentar síntomas asociados al COVID-19 De acuerdo con un comunicado de la emisora, Bermúdez estuvo internado en un hospital privado de Managua Desde hace una semana debido a su condición delicada de salud En el acta de defunción se indica que la muerte del periodista Se produjo por insuficiencia respiratoria aguda causada por neumonía atípica grave Bermúdez fue presidente de la Asociación de Periodistas de Nicaragua APN Donde condenaba fuertemente las agresiones contra los reporteros en el país Además fue un destacado líder de opinión desde su programa Impacto 540 Donde exponía y analizaba el contexto sociopolítico de Nicaragua Durante la crisis sociopolítica de abril de 2018 Bermúdez denunció asedio en su casa por lo que obligó a huir por un poco tiempo Según la denuncia de ese entonces Policías encapuchados llegaban a la casa de Bermúdez a asediar Hoy el periodista es sumamente recordado por todos los nicaragüenses Por su labor periodística Por su defensa a los derechos humanos y a la libertad de prensa Desde Voces en Libertad extendemos nuestras condolencias a la familia doliente El reconocido periodista Emiliano Chamorro de la prensa También está librando de la batalla contra el COVID-19 Y nosotros como Voces en Libertad Nos sumamos al apoyo en esta recolecta que ha hecho la familia en redes sociales Veamos la siguiente nota Debido a complicaciones de salud vinculadas al COVID-19 El periodista independiente Emiliano Chamorro necesita ser hospitalizado de forma urgente Por lo que su familia apela a la solidaridad ciudadana para poder cubrir los costos de hospitalización en un centro privado Ya que los hospitales públicos están colapsados La familia explica que hace dos semanas el periodista empezó a presentar complicaciones de salud El 26 de mayo se le hizo una transferencia de tórax En la que el médico detectó que sus dos pulmones se encuentran dañados debido al COVID-19 Por lo que se debe ser hospitalizado de forma urgente La esposa y una de las hijas del periodista también presentan síntomas de COVID-19 Los hospitales están colapsados Debemos cubrir sus gastos en un hospital privado para que se le pueda brindar la atención que necesita Para poder enfrentar esta enfermedad Solo de esta manera podrá recuperarse, señala la familia Emiliano Chamorro ha ejercido el periodismo durante más de 25 años Ha trabajado para el diario La Prensa Y actualmente ejerce periodismo a través de su plataforma digital Portavoz Ciudadano La OPS advierte que el contagio comunitario ya está en Nicaragua Y que el aumento exponencial de casos podría ser en los próximos días Así lo reporta Confidencial La Organización Panamericana de la Salud confirmó que en Nicaragua Ya existe transmisión local comunitaria de COVID-19 en todo el país Pese a que el gobierno se niega a reconocerlo oficialmente La directora de la OPS, Carisa Etienne, advirtió que se producirá Un aumento exponencial de la pandemia en la región para las próximas semanas Incluyendo a Nicaragua Proyectamos un aumento fuerte en Nicaragua Independientemente de las limitaciones que tenemos en el acceso a los datos El director de emergencias en salud de la OPS, el doctor Ciro Ugarte Demandó al gobierno de Nicaragua transparentar las cifras sobre el COVID-19 Y emplazó al gobierno a decir la verdad a la población sobre la pandemia para evitar más muertes En esta fase con el fin de salvar vidas y reducir el impacto sobre la sociedad es imprescindible Primero, transparentar las cifras Informar fehacientemente sobre la situación y con completa transparencia Para que la población tome las medidas de precaución adecuadas Es necesario entonces reducir la transmisión comunitaria Proteger al personal de salud Y también implementar medidas que puedan mantener los servicios esenciales de la comunidad De la burla a la alerta Así pasaron los diputados sandinistas en la Asamblea Nacional Luego que se decretara la alerta máxima en este complejo Veamos el siguiente reporte El fallecimiento de un trabajador de la Asamblea Nacional por un colapso pulmonar Y la convalescencia de al menos tres más con síntomas respiratorios No impide que la Asamblea Nacional siga sus labores A fin de aportar al discurso de normalidad del gobierno Sin embargo, cuatro diputados sandinistas se ausentaron esta vez Entre ellos algunos que suelen no fallar por disciplina partidaria Y de los que se han extendido rumores sobre su estado de salud Entre ellos, Cualmaro Gutiérrez y Edwin Castro, jefe de la bancada sandinista Pero tampoco llegaron al plenario José Figueroa y Carlos Emilio López Mientras tanto, el diputado Wilfredo Navarro Quien antes se burlaba de sus colegas opositores que usaban mascarilla Aplicó alcohol líquido en la mesa de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Antes de sentarse en su silla Y portaba una mascarilla profesional N95 Recomendada para el personal médico que está en primera línea Atendiendo los casos de COVID-19 En una clara muestra que ha pasado a un máximo nivel de prevención y alerta En medio de la pandemia Muchas gracias a Nicaragua Investiga por este reporte En otras noticias, Economista advierte sobre la acción que está tomando el MIFIC Ante la denuncia de ciertos precios en las farmacias para ciertos medicamentos Inclusive mascarillas y alcohol gel Veamos el siguiente reporte de Radio Corporación al respecto El número puesto en pantalla durante esta nota informativa Corresponde a la línea telefónica que el MIFIC Tiene disponible para escuchar denuncias de anomalías Y alteraciones de precios en medicamentos El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio Anunció que empezará a realizar inspecciones en las farmacias del país Y serán sancionadas y multadas aquellas que en medio de la pandemia del coronavirus Han incrementado los precios de los fármacos Aumento significativo de los precios va en detrimento del consumo individual y familiar Ya que es un principio microeconómico que existe una relación inversa entre los precios y la demanda de bienes y servicios En otras palabras, cuando aumentan los precios cae la demanda de bienes y servicios Y cuando bajan los precios aumenta la demanda de los bienes y servicios El economista independiente Marco Peña explica que el alza en los precios de los fármacos Se debe en principios microeconómicos a demanda y oferta Considera que la regulación del MIFIC beneficia a la población nicaragüense Sobre todo a los sectores más vulnerables Sin embargo, advierte de antecedentes sobre violaciones a la libertad de empresa Y a su marco institucional en el sentido de evitar el acaparamiento de los bienes básicos Y garantizar tanto el control de calidad como el acceso a dichos bienes y servicios Tomando en cuenta el momento crucial que estamos pasando De esto también tenemos que advertir que la preocupación o la desconfianza radica En que tenemos antecedentes de una intervención gubernamental Que ha transgredido tanto la propiedad privada como la libertad de empresa En lo que se acentuó desde 2018 para acá Estamos hablando de represión, estamos hablando de intimidación Estamos hablando de abuso de autoridad Estamos hablando de cierre de negocios Estamos hablando de un sinnúmero de prácticas bastante irregulares Que advertimos no deberían de ocurrir en esta ocasión Ni deberían de utilizarse para otras finalidades General Mayorga, noticiero en línea Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la CPH Explica que esta inacción del gobierno de Ortega Murillo También es una violación a los derechos humanos de los nicaragüenses Así lo reporta 100% Noticias Si tuviéramos un gobierno responsable, comprometido con el pueblo Comprometido y respetuoso de los derechos humanos Lo primero que debió haber hecho es declarar el distanciamiento social Tomar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud Sin embargo, aquí como todos ya sabemos Fue de manera irresponsable De que ha expuesto a miles, miles de nicaragüenses a ese contagio masivo Y hoy estamos veniendo y pagando las consecuencias de sus malas decisiones Y producto también de ese odio frontal que le tiene al pueblo de Nicaragua Nicaragua Actual nos ha preparado un reporte a Voces en Libertad Sobre sus noticias más destacadas en esta semana Veamos Muy buenas tardes, les saluda Héctor Rosales Y estas son las principales noticias de la plataforma digital Nicaragua Actual La Organización Panamericana de la Salud OPS proyectó este martes Un aumento muy fuerte de los casos de coronavirus en nuestra Nicaragua Tras confirmar que ya se encuentra en una fase de transmisión comunitaria En este contexto, las autoridades de este organismo ya prepararon un grupo de expertos Para viajar a Nicaragua y están a la espera de la respuesta de la dictadura En otras informaciones también tenemos preparado un reporte sobre el capricho Que tiene Rosario Murillo en estos momentos en mera pandemia Y es que mandó a construir un monumento llamado la Campana de la Paz Y sus trabajadores, los trabajadores de la Comunidad Capitalina Trabajan a 24 horas del día para que este proyecto esté listo el próximo 17 de julio Díen que los andinistas conmemoran el Día de la Alegría En noticias también que tienen que ver con Costa Rica Es que desde la medianoche de este 26 de mayo Costa Rica se convirtió en el primer país centroamericano Y el número 29 en todo el mundo en reconocer el matrimonio igualitario El presidente Carlos Alvarado celebró la apertura de este acontecimiento Y expresó que hoy celebramos la libertad, la igualdad y las instituciones democráticas Esas son las informaciones más importantes que tenemos en Nicaragua actual a esta hora Regresamos a los estudios centrales allá en Managua de Voces en Libertad Muchas gracias a Nicaragua actual por este reporte Recuerde que Voces en Libertad es un lugar donde convergen más de 70 periodistas y medios independientes Unidos luchando contra la censura, el acoso policial y el exilio forzado de los periodistas Así como también les recordamos que siempre esté visitando nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com para que usted esté pendiente de nuestro contenido y el contenido de nuestros medios aliados Recuerde también suscribirse a nuestro canal de YouTube Activar la campana de notificaciones para que usted no se pierda nuestros videos Y siempre esté informado Les recordamos las medidas de prevención ante el coronavirus Lavado constante de manos, utilizar alcohol, gel, guantes y mascarillas en caso de salir a la calle Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto Recuerde que nuestro deber es informar y su derecho es estar informado Buenas tardes Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz